Ya está una ordenanza y los empresarios ya han sido notificados de lo que dice la ordenanza. Esta ordenanza atravesa claramente el itinerario de los buses. Hay buses, específicamente los interdistritales, sí podrán llegar hasta el mercado número 2, como ya lo era anteriormente, pero son algunos buses. El gran porcentaje de los buses, su trayecto será directamente la terminal provisoria. Y la terminal provisoria, la ruta 8 y ya rumbo a su destino, no estarían entrando por el microcentro. Justamente esto es una intención hace mucho, porque el hecho de que los buses entren al microcentro es un problema, porque nuestro microcentro ya está totalmente saturado, entonces lo que justamente se busca es descomprimir el microcentro. Una de las funciones de esto es justamente descongestionar, es decir, si yo necesito tomar un bus, debo de irme hasta la terminal provisoria. Eso hay que tener en cuenta que los buses no van a tener itinerario dentro de la ciudad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las empresas que hacen viajes a Asunción, a Encarnación. Ahora, los interdistritales, por ejemplo, hay buses que vienen de Itapé, que vienen de Félix Pérez, por ejemplo. Por ejemplo, ellos sí, por ordenanza, tienen permitido entrar en el mercado municipal número 2, pero son buses más pequeños. No hay comparación con los otros buses, ¿verdad? En cuanto a tamaño. Entonces, ellos sí tienen previsto en la ordenanza un itinerario que ingresa específicamente por la calle Nandarias hasta llegar hasta el mercado número 2. Pero, de todos modos, posterior a la entrada número 2, ellos deben ir a la terminal provisoria. Es decir, todos los buses deben de entrar en la terminal provisoria y algunos pocos, que son los interdistritales, específicamente de la zona suroeste y noroeste, son los que entrarían en el mercado municipal número 2. Luego, todo su trayecto sería de la terminal ruta 8 y ya a su destino. ¿Los buses de larga distancia, entonces, ya no podrán ingresar en la zona de Barotud y demás? No. Su trayecto directamente será de la terminal ruta 8 y ya a su destino, ya sea hacia el norte o hacia el sur.